Muy buenos días, hoy día viernes 10 de marzo del 2023, a las 12.15 minutos del día de hoy, les doy la bienvenida a esta reunión de apertura de propuestas de la Licitación Pública Nacional ADQLPL 003-2023 para la contratación de los nuevos mecánicos en el marco de la Feria Tepabril 2023. A continuación, le pido el secretario técnico, tome lista de asistencia y proceda con la apertura de sobre. Por favor, adelante licenciado Héctor Gómez. Ciudadana Ismaelanda García Gómez. Presente. Ciudadano Francisco Javier de la Torre Muñoz. Presente. Ciudadana Carolina Cervantes. Presente. Ciudadana Eduardo González Gutiérrez. Presente. Ciudadano Víctor Manuel Maciel Padilla. Presente. Ciudadano José Jesús Reino Azuflores. Ciudadana Rosamaría Gómez Cabral. Presente. Ciudadano José Jesús Andrés Cortés. Presente. Ciudadano Héctor Gómez Martín. Presente. Ciudadano José Luis Hernández Torres. Presente. Presente. Mi nombre es el Código de la Torre Muñoz. El ciudadano José Jesús Reino está presente en el momento de se incorpora. Este, Buetford, no veréis de asistencia, nos invitamos, lo que nos aprobamos en el sistema de foco. De parte de la empresa Atracción a Roca, ciudadano Héctor Manuel Javier Pérez. Presente. Pasé. Y de parte de Atracción a la Secretaría, ciudadano Alejandro Tarnamírez. Presente. Pues empezamos con la Atracción a Roca. Si gusta pasar al frente, para darme los soles. Ah, para su apertura. A usted, ¿verdad? Sí. Sí. Los saquemos completos. Gracias. Sí. Muchas gracias. Ya me siento. Sí. Por favor. Gracias. Este es el show encerrado de la empresa Atracción a Roca. Gracias. Currículo de la empresa. Opinión de cumplimiento con fecha 10 de marzo de 2023, de las 10.49 horas. Anexo 1, Propuesta Técnica. Carta 1, Carta de Administración de Bases. Carta 2, de participar en el acto de presentación de propuestas. Carta 3, de la propuesta técnica y económica. Carta 4, de compromiso de entrega. Carta 5, de compromiso de precios fijo. Carta 6, de la anteria de productos y servicios afectados. Carta 5, de la propuesta económica de esta empresa. La cantidad es de 2.050.000 pesos, moneda nacional, precio neto ya. Carta 5, de los Carta 5, de la propuesta y servicios afectados. Carta 6, de la propuesta técnica y servicios afectados. Gracias. 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 Inicio y apertura de propuestas de la licitación adecuada LPN-003-2023 en la contratación de los Juegos Mecánicos en el marco de la Feria Tepa Abril 2023, estando en presión de los servidores públicos integrantes del Comité de Adquisición. La bienvenida estuvo a cargo de la legisladora Ima Yolanda García Gómez, quien concedió el uso de la voz al ciudadano Héctor López Martín, presentando a los asistentes la propuesta que se describa a continuación. De parte de la empresa Tracciones Roca SDSB, la cantidad de 2.050.000 pesos moneda nacional neta. De parte de la empresa Tracciones García, la cantidad de 3.600.000 moneda nacional neta. Se manifestó a los presentes que posteriormente el H. Comité de Adquisiciones, con base en el capítulo y 7 del reglamento de adquisiciones para el municipio de Tepatical de Morelos, Jalisco. Analizará cada una de las propuestas, tomando en cuenta los conceptos solicitados en el anexo de las bases de la presente licitación. A través de la dirección de la Secretaría Municipal, dará a conocer la empresa, que de acuerdo al pie o de las explicaciones, sea la mejor opción, teniendo carácter inapelable, y será dado a conocer los asistentes en las oficinas ubicadas en la central camionera local número 7, el día lunes 13 de marzo, en el presente año, en punto, en las 16 horas, y será publicada en la página www.tepatical.org.mx, diagonal, por la durida, diagonal, licitaciones. ¿Qué te digo todavía? Un estrés de marzo. ¿No es un estrés de marzo? Sí. ¿Sí? ¿Sí, verdad? Sí. ¿Está bien indicado? Sí. ¿Está bien indicado? ¿Está bien indicado? ¿Es fallo? ¿Es bien? ¿Es bien? ¿Sí? ¿Es bien? ¿Es bien? ¿Es bien? ¿Todo int agreeing? Sí. C´m ante literal la sesión cumpliendo con los comentógrafos de calent pasamos a la cintura del emisor la cintura del enisor 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 la cintura del enisor